Cambiamos de tema y nos trasladamos periodísticamente a la provincia de La Rioja. Sí, recordemos que continúa la búsqueda del piloto chaqueño y quien tiene todos los detalles es Juan Moreno, periodista de Canal 9 de La Rioja. Juan, buenos días, todo el equipo de Norte Grande Federal te saluda. ¿Qué tal chicos? Buen mediodía, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por tu tiempo. Bueno, la novedad del día de hoy es que aparentemente, o estaría ya confirmado, lograron hallar este avión sinestrado. Así es, bueno, la última parte que se ha dado a conocer fue a la hora 12. Si a ustedes les parece, yo me gustaría leérselos textualmente para no dejar afuera ningún tipo de detalle de lo que ha sido la información oficial de cómo se está trabajando en el operativo. Dale. Bueno, el informe indica que desde el comité de emergencia, uno de los equipos de rescate ha localizado la aeronave. Se confirma que se trata de la avioneta que está desaparecida y la cabina de la aeronave muestra señales de fuego, pero no hay ningún rastro humano. Bueno, me parece que esto es lo más importante de resaltar del informe. Y hasta el momento, bueno, se intensifica la búsqueda del piloto, de Rolly Rasmussen. Se está sumando más gente, más equipo de rescate al trabajo y también canes. Y se ha sumado ahora también desde el mediodía otro helicóptero maestro. Helicóptero maestro es la información precisa oficial que tenemos a esta hora en cuanto a la búsqueda intensa del avión hidrante y sobre todo del piloto, chicos. Claro. Juan Manuel, ¿el avión estaba dentro del área donde se consideraba o podía estar? Sí, es donde prácticamente desde ayer y desde el mismo lunes que fue cuando se perdió contacto con el avión, se comenzó a buscar. El detalle de la información que me brindan desde adentro del comité de emergencia es que el sistema de GPS del avión está ubicado en la cola del avión, que fue lo primero que se visualizó y lo primero que se encontró allí en la zona del cordón del Velasco. Juan, ¿sabemos, bueno, en primer lugar, cuáles son las hipótesis que se manejan con respecto, bueno, a los rastros humanos que no se encontraron? Y después en una entrevista que te realizamos hace unos días también mencionabas que esa es una zona bastante problemática y que además el tiempo no acompañaba para esta búsqueda tan intensa. Bueno, exactamente. Al día de hoy todavía, si bien nosotros aquí, sobre la ciudad capital de nuestra provincia y a esta hora estamos con un suelo a pleno, con un cielo despejado, pero que me dicen también desde el comité de emergencia, que en la zona del cordón del Velasco, más precisamente a donde se estaba haciendo la búsqueda, todavía hay un fuerte colchón de nubes, un importante colchón de nubes, que es lo que no permite mayor visibilización de la aeronave. Eso es lo que está complicando hasta el momento. Pero, por supuesto, eso no está siendo motivo de dejar de buscar intensamente al piloto. De hecho, el equipo de escape de la policía de la provincia lo está haciendo por tierra. Recién les decía que, bueno, se han sumado canes también. Así que se trata también de ir contra este factor climático que es el que se presenta en la zona allí del cordón del Velasco. Claro. Juan, estamos hablando de una zona que está a 2.000 metros de altura, ¿no? De muy difícil acceso. Te imaginarás que para los chaqueños por ahí es difícil de imaginar un escenario de esas características. Claro, exactamente. Bueno, un poco como para que graficarle la cuestión geográfica de esa zona, es una parte del cordón del Velasco, me decían ayer la gente de Defensa Civil, de muchas quebradas, quebradas muy profundas. Y ellos, bueno, es donde hacen el estudio rastreo y que entienden que quizás en esa zona de quebrada, bueno, era donde se encontraba el avión y de hecho fue así hoy cuando pudieron visibilizarlo. Claro. Juan, ¿es la primera vez que atraviesan una situación con estas características? Si mi memoria no me falla, en la entrevista anterior me dijiste que no, pero bueno, te lo vuelvo a preguntar porque, bueno, la audiencia se renueva. Mira, con un piloto de avión es la primera vez. Anteriormente y hace poco tiempo se habían perdido unos muchachos que hacían una actividad deportiva y que por suerte dentro de las horas del día inmediatamente fueron rescatados. Pero una situación de esta magnitud y con estos días ya que van pasando de búsqueda es la primera vez. ¿La familia del piloto ya se encuentra allí, a la espera? Están aquí en nuestra provincia. Entiendo que está la esposa, el hijo, un hermano de Rasmussen. Y hoy habló con nosotros, con nuestro medio, el intendente de la ciudad de Corzuela. Corrijanme ustedes. Sí, 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 Rafael Carrara. Rafael Carrara, que más que de intendente, está aquí en La Rioja como amigo, amigo personal de Rolly Rasmussen y que, bueno, hizo declaraciones. Y obviamente dentro de la congoja de la situación de espera de búsqueda que se está dando, manifestó que, bueno, sobre todo, ellos están agarrados de la fe y del positivismo de que pueda andar con el señor Rasmussen. Bueno, Juan Manuel, te agradecemos muchísimo esta información que nos has brindado. Es muy amable. Pero, por favor, yo agradezco a ustedes y, bueno, nos encantaría quizás poder brindar otro tipo de datos, de información. Pero es lo que está sucediendo hasta ahora y vamos a estar muy expectantes porque, bueno, aparentemente entre las 14 y 30, 15 y 30 habría mayores novedades del equipo de rescate que ha subido a pie y que también va a descender aproximadamente a esa hora. Perfecto. Gracias. Que tenga buena jornada. Igualmente para ustedes, un cariño enorme a todo chaco. Gracias. Juan Manuel Moreno es periodista de Canal 9 de La Rioja, hablando con nosotros, brindándonos información. La información pasa por este lugar que están viendo allí en imágenes, Sierra de Velasco. Allí es donde se habría siniestrado esta aeronave, un avión hidrante, una aeronave hidrante que estaba siendo piloteado por Rolly Rasmussen, un piloto muy reconocido de la zona de Corzuela, zona del sudoeste, donde estaba trabajando en combate del fuego. Que estaba azotando a la provincia de La Rioja. Bueno, en medio de esta situación se perdió contacto con su aeronave. A partir de allí se activó el protocolo de búsqueda y hoy esta novedad. Y lo decía recién Juan Moreno, las autoridades están intensificando la búsqueda del piloto chaqueño. Hallaron el avión hidrante, pero no hay restos humanos todavía. Lo decía recién, esta es una zona sumamente peligrosa. Y con respecto a lo que mencionabas recién, Ille, bueno, el intendente de la localidad de Corzuela está allí en posición, no de intendente, sino de amigo de la familia. Claro, exactamente, junto a la familia. Y vamos a compartir parte de las declaraciones que hacía hoy el intendente a pocos minutos de que se conociera esta información de que la aeronave había sido divisada. Realmente parte del fuselaje, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Sí, sí. Indudablemente han podido, parte de los recatistas, llegar al fuselaje del avión, donde indudablemente todavía no tenemos las últimas informaciones. Pero creemos de que pudo haber salido de la cabina con vida y de ahí seguir los pasos siguientes a lo que se pueda encontrar, ¿no? Está bien. En este sentido, bueno, hay, digamos, un equipo de gente, bueno, se espera, bueno, que mejor el día, digamos, tal como lo están haciendo hasta el momento, para que obviamente se pueda arribar con helicóptero, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que tenemos muchas expectativas de que podamos en pocos minutos poder despegar. Lo hace la gente que está a cargo del operativo, con una dirección del jefe de la policía de la provincia de La Rioja, con el ministro, por supuesto, que está a cargo, la vicegobernadora, y con todo un equipo de gobiernos, especialistas, que están trabajando desde el minuto uno que ocurrió esto. Perfecto. Tenemos entendido que está casualmente con la señora y el hijo también presentes acá en la provincia, ¿no? Está el hijo mayor, que también es piloto, es Marco, y su esposa, que estamos acá, que hemos llegado, apenas nos han avisado del accidente. Perfecto. ¿Cómo es su nombre? Rafael Carrara. Rafael Carrara. Rafael, muchas gracias. ¿Le sorprende en cuanto a las alturas, el trabajo, o ya Rolly venía haciendo estos trabajos en cuanto a las alturas, los cerros, los metros? Bueno, Rolly es una persona muy preparada. Indudablemente es la primera vez que él actúa en un fuego en los cerros, pero hacía 20 días que estaba volando y tenía un particular conocimiento de lo que estaba haciendo, ¿no? Bien, pero complicó mucho el frío, la neblina, de todo un poco en las alturas, ¿no? En este caso. Yo no me animo a decirte eso porque no conozco el tema y quiero ser prudente en la información, pero, a ver, en esas máquinas y en la experiencia de Rolly no habría impedimento para que pueda volarlo. Si hay impedimentos directamente no salen. Así que, bueno, puede haber sido quizás hasta alguna falla mecánica, se está trabajando en el tema y yo soy respetuoso en la información y la verdad que lo único que digo es llevar la tranquilidad a la provincia del Chaco, a mi querido Corzuela, a la familia que está allá, y agradecer a los riojanos que se han puesto a disposición de nuestra parte, de la familia.